Vamos a ver que pedos con que pedos perrines Vamos a disfrutar de la saldota Y nos vamos a mercado negro Loco A con los K Ojito por acá eh Aquí hay de vergue eh Ojito Te derribaron a usted THC eh El R7 rasgo eh lo mató eh Con AGR 556 eh Ojito ojito mis perros Ojito Aquí va a haber de vergue, aquí va a haber caga dale Les paro a uno Lotex se mueve, ojito Lotex se mueve Acá está Kirchner, acá está el Wish Ojito ojito, acá está Axi Pelón Ahí está Mariachi Axi Pelón ya está tirando escopetazos Mi perro, se están dando pijas Ojito 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 El O2 2002 lo han matado eh Sale Axi Pelón eh Que agarró a escopetón loco creo eh Ojito ojito, tiene uno ahí, se mueve, se mueve, le cae Yahoo Lo derribó Yahoo, le cayó Yahoo a Axi Pelón Lo mató Yahoo ha matado a Axi Pelón Mariachi ha matado a Bruno Mariachi ha matado a Bruno Pendiente, Lotex para el suelo Oblilon lo mató a Lotex Con KRM Escopetazo por todos lados mi perro Tremendo de vergue, tremendo cagal Se escuchan las Se escuchan las KRM Que están haciendo Una melodía acá en Mercado Negro Perro este despide tremendo cagal Con Sos para el suelo Medusa arribó a la muerte Ha matado a la muerte Botchito lo mataron Ojito Que tremendo cagal Que tremendo de vergue Acá está Mariachi Hay uno en el suelo Cae Mariachi, llega Mariachi Kosok se ve en el suelo Tu mamá lo defiende Ojito, lo quiere matar Llega Mariachi, llega Mariachi Derribó a tu mamá Mataron a Kosok Y mataron a tu mamá Mariachi lo mató a los dos Le cae Sig Sig Macaira Ojito, Ojito, Ojito Mariachi subió hasta arriba Llega Ounio, le tiene un escopetazo Se va hacia abajo Mariachi se va Logra escapar Kirchna llega Llega Wish Macaira para el suelo Lo mató Wish Lo mató Wish K-R-M Llega Kirchna Escopetazo muerto Kirchna Le cayó Omnius Escopetazo para el suelo Wish Tenemos jugador Revelación Oblivion Acaba de matar Como si nada A Wish Y a Kirchna Solo queda Mariachi Yahoo está allá abajo Ojito Yahoo que pedo Lo resetearon Lo dejaron Gateando O que pedo Pero miren A Yahoo Mano La está campeando Tiene miedo El Yahoo Mano Ojito Solo queda Mariachi El Omnius Anda insano Tenemos jugador Revelación Señores y señores Picale el nalse Dice el harocho Y si mi perro Ojito 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 Acá está Mariachi Mariachi espera Mariachi aguanta Ojito Que es Vienen varios Ya regresan todos Vienen cayendo Como 10 locos Ahí viene Bruno Toma más God Sox Wish Al Cifelón El Sigma Kyra Y el otro ¿Quién es? El otro es Sniper Ojito 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 Mariachi Wish para el suelo No Oblivion Ojito Le cae a Mariachi Tiene el copetazo Defiende Mariachi Como puede Lo derribó también Lo derribó también Lo mató No puede ser Oblivion Oblivion Perro Mira perro Me está acostando De tu nombre Déjame ver bien Cállate Cállate Que tú me vas tanto Oblivion Oblivion Hoy sí Jugador revelación Oblivion Mató a Kirchner Mató a Wish Mató a Axi Pelón Mató a Mariachi Solo que a Axi Pelón X13 Solo que a Axi Pelón Lo quieren pelar Ya solo que a él Yahoo Oblivion Mató a Yahoo Oblivion Mató a Yahoo Jugador Revelación Insano A la Salabón Perro Salabón Número 4 Oblivion Perro Perro Está matando A puros pro No mató a nadie A casi nadie Perro Mató a Kirchner Mató a Axi Pelón A Mariachi A Yahoo A Wish A jugadores Muy pero que muy De muy alto nivel Perro Son unos pro Y Oblivion Los mató A los 5 Escopetazo No No puede ser Oblivion Escopetazo Insano En el aire Que le metió A Axi Pelón Que pedo Este jugador Es de otra galaxia De donde ha venido De donde ha llegado Oblivion Va por Sigma Caera Le tira Escopetazo Le tira Le tira No le atina Lo derribó a tu mamá Tu mamá derribó A Sigma Caera Loco 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 Va por Lunatic Escopetazo Muerto Lunatic Muerto Lunatic Oblivion Abranme la puerta Que quiero ver Abran esa maldita puerta Loco Oblivion Está matando Todo el higueputa Mundo Perro No puede ser De donde salió Este maje perro De donde salió Este maje perro De donde ha salido Este jugador Insano Tiene una escuadra Completa Tiene una escuadra Completa Ojito Oblivion Ya derribó a uno Ya derribó a uno Se bajó del carro Para recibir Tremendos Escopetazos De Oblivion Perro Perro Se va hacia abajo Se va hacia la cueva No lo vayan a buscar ahí Porque lo va a pelar Ojito Acá hay de verguer Sigue el cagador Acá en Mercado Negro Pendiente Pendiente Chuchos Ojito 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 Ha regresado Yahoo Ha regresado Notcalcho Pendiente Pendiente Bardot 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 Le caen Lo derriban Lo mataron Rasgo Lo mató Mad Whitey Derribó a José Ojito Pendiente De perros Oblivion Está abajo Derriba a Yahoo Mató a Yahoo De nuevo Oblivion 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 No puede ser Perro Caen trampas uno ahí No entran acá Perros No entran acá Es la guarida Del Oblivion Es la guarida Del Oblivion Es la guarida Del Oblivion Shadow FB Ha matado Cox Escopetazo Muerto Cox Ojito Que este cuadro Está buena También Ojito Que este cuadro Es muy buena También Lotex Para el suelo Tremendo Escopetazo De TV Puche Ha muerto Lotex Ojito Axis Pelón Ha bajado Chulo FB Axis Pelón Mató a Chulo FB Ojito Ojito Pendiente Mi perro Hay de Berge Por todos lados 57 jugadores En total 57 jugadores En total Mis perros Que pasó con Oblivion Se le fue a internet No espera 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 Afuera hay mucho de Berge Afuera hay de Berge Afuera hay de Berge Nacho Está por allá Ojito Acá está Shadow ZFB Acá está TV A ver Mi perro Lo de Oblivion Es impresionante Lo repito Lo de Contra Repito Mi perro Es que mató a puros Pro perro Mató a puros jugadores Y sanos Pro Trajan Axis Pelón Chisna Mariachi Yahoo Ah También También creo que Wish Perro No puede ser Pero vamos a buscar De Berge Creo que está esperando Que llegue su escuadra O no sé Está esperando Que llegue su escuadra O no sé Ya verga Sal de gente Llega verga Sal de gente Ojito Ojito Vamos a buscar De Berge ¿Dónde hay de Berge Mis perros? Ojito Ojito En Mercado Negro Nos vamos a conocerse Nos vamos a conocerse Perrines Nos vamos a conocerse Regresamos al Cabo Negro Yahoo ha matado al Troika Yahoo ha matado al Troika Ojito Te traen granazo aquí Se van Se van Oblivion ha matado a Shadow Lo perdí a Oblivion Perro ¿Dónde está Oblivion? Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí No, no, no Oblivion ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Ojito Llega otro Fal suelo Boidis Fal suelo Boidis Bruno está en el suelo también Oblivion Es el diablo encarnado En un jugador De Call of Duty Mobile Perro ¿Cuántas bajas tiene Dije Jarocho? Lleva 12 12 bajas Lleva Oblivion 12 bajas Perro 12 bajas 12 bajas Sale Sale de la cueva Va a buscar Va a cazar Ahí está la escuadra de los Cies Pendientes Pendientes Que si mata los Cies Si mata los Cies Esto va a ser muy impresionante Perro Esto es muy impresionante Ojito Pendientes Yahoo se tira Yahoo ya tiene miedo Creo que Yahoo ya tiene miedo Oblivion va por Yahoo Le tira el copotazo Le tira a uno Va por Yahoo Yahoo intenta escapar Va por él Yahoo ya tiene miedo Le escapa Se va Yahoo corriendo Va por él Le cae a tu mamá también Lo siguen todos a Yahoo Le cae a tu mamá No, no Pobre Yahoo Van a por él todos Van todos a por él Tu mamá lo busca Saca escopeta de Yahoo Saca escopeta Ojito Ojito Derribaron a Yahoo Lo derribó tu mamá Lo derribó tu mamá Sale Oblivion Tira escopetazo Ojito Se mete ahí No Quiero entrar Quiero entrar Sale por allá Ojito Al suelo Tremendo escopetazo De Oblivion Otra kill para Oblivion Axie Pelón Mató con Tox Axie Pelón No me cierren Hueputa No puedo salir por ahí Otra kill para Oblivion Perro Río Bro Ha matado a Chulo FB Con KRM Ojito Se escucha una melodía Cántico Descopetazo De KRM Por todos lados Esto es hermoso Esto es bello Axie Pelón Witch contra Oblivion Axie Pelón Otra vez No Mató Axie Pelón Otra vez Mató a Witch De nuevo Esto es de locos Esto es de locos ¿Quién es este loco? Y este man ¿Quién es? Mató a Axie Pelón Y a Y a Witch de nuevo Oblivion 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Otra kill Chaneque Ha matado al Chaneque Oblivion Ha matado al Chaneque Loco 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 Vuelve Kizna Vuelve Mariachi Acá hay de verguen Mercado Negro No nos hemos movido De Mercado Negro El vergueo Todo el canal está acá Kizna ha matado a tu mamá Ahí viene Oblivion Acecha a Oblivion Acecha a Oblivion Ojito Ojito Oblivion espera Oblivion aguanta Kizna está looteando Kizna está looteando Pendiente mi perro Ahí está Lotex Rastago está arriba Máximo está allá en el horizonte Pendientes Hay jugadores Acá en Mercado Negro Hay despil Hay tremendo cagal Ahí va Diablo Ojito Oblivion espera Oblivion aguanta Que tremendo jugador loco Pásale Pásale Machete Machete Vean como llegan los clientes Es despil Mi perro Se quieren matar A Oblivion Quieren venganza Dice Yo iría por venganza Perro Pero no lo han logrado No lo han logrado Se escuchan escopetazos Acá hay tremendo de vergue Bruno Bruno Lotex mató a un modo streamer María Chiva mató a otro Mató a otro Otro modo streamer también Oblivion se mueve Tiene que salir Kizna Kizna Oblivion Sube tirolesa No Kizna se baja No lo sigue Ojito Ahí está Oblivion Se tira Se tira Se tira Saca a escopeta Escopetazo No le pega a Kizna Chris McHaira Chris McHaira Para el suelo Oblivion Ojito Se mueve Oblivion Se mueve Se mueve Le cae Kizna 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 Se mueve Kizna Contra Oblivion No le atina Caen trampas Oblivion Kizna Para el suelo Kizna Para el suelo Perro Perro ¿Quién es este perro? ¿Quién es este jugador perro? ¿Quién es este jugador perro? ¿Quién es? Que alguien me diga ¿Quién es? Que alguien me diga ¿Quién es? Oblivion Oblivion Loco Ahí va Yahoo De nuevo Va Yahoo Va Yahoo No Para el suelo Yahoo Perro No puede ser Perro ¿Cuántas veces Ha matado a Yahoo? Cuatro Cuatro Loco 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 Adolfo Ha matado a Nacho Taser Ahí va tu mamá Ojito Pendientes Pendientes Axi Pelón Está por acá Axi quiere revancha Axi Pelón Quiere revancha Sicario ha matado a Lucifer Sicario ha matado a Lucifer Ojito Oblivion Ojito Ojito Que masacre Dicen en el chat Que masacre Dicen en el chat Ojito 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 Pendiente Mi perro No Calcho Espera Aguanta Scar Acá De matar a 12 Analco Y a Gamer Pro Scar Los mató a los dos Scar Los mató a los dos Pendientes 29 28 horas en total A Dakar Lo derribó a la zona Ojito No Calcho No Calcho Estás en mucho peligro No Rasgo 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 Que suerte tuvo Rasgo Oblivion Espera Oblivion Aguanta Los acecha No Calcho Lo vio No Calcho Lo vio Se mueve Oblivion Se mueve Se mueve Ojito 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 Sale Sale Sube 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 Muerto Rasgo 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 Vuelve Yahu Vuelve Yahu Saca Copeta Yahu Se salvó Yahu Se salvó Yahu Espere Yahu Lo mató De nuevo Oblivion Yahu Perro Ya no lo intenté Yahu Ya fueron muchas Ya Ya fueron muchas Yahu Ojito Allá va Oblivion Sale Sale Se mueve Lo quieren matar Se mete a la casa Va por máximo Máximo Por el suelo Oblivion Muerto 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 Corval Cabo 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 Lo mata la zona Sale Oblivion De zona No Calcio Va por allá Mata a otro Mata a otro Sale Oblivion De zona Lo va a matar La zona Si no sale Va a agarrar Tirolesa Ahí sube Mariachi Río Río Bro Lo espera Río Bro Lo espera Escopetazo Escopetazo Río 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 Contra Oblivion Río Contra Oblivion Ojito Que lo mata Río Bro Lo mató Río Acabó Con la racha De Oblivion Río Bro Acabó Con la Racha De Oblivion Lo mató Río Bro Mierda No pude ver Cuántas kills Se hizo En que squad Está Que mierda No pude ver Cuántas kills Se hizo Perro Bueno Pero al terminar Se va a ver Al terminar Se va a ver Al terminar Se va a ver En la tabla Creo que se hizo 18 Creo que se hizo 18 Salen todos de zona 37 jugadores Acá están los 10 Acá están los 10 Ojito María Chico Fuera de zona Está arriba Fuera de zona Anda Kizna Ojito Que los atropella Vuelve Taz Vuelve Taz Ojito Ojito Pendiente Mi perro Pistolitas Derriban a Lotex Matan a Lotex Zanca 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 Razgo Razgo Mató a Río Bro Y a Balak Pendientes Kizna Está allá abajo Se escuchan Escopetazos Ojito Escopetazo Tremendo Escopetazo De rasgo Al P4 Lo avientan A la verga Ha muerto El B4 Mataron a Zanca Que tremendo Cagadal Vehículos Naves Ojito Hue puta Perro Not Cacho Está en el suelo Not Cacho Está en el suelo Que tremendo Cagadal Ojito Mis perros Hay de verga Por allá Hay de verga Por allá Están los 10 Completos Se escuchan Escopetazo De verga Ha matado A rasgo Ha matado a rasgo Axie Pelón está en el suelo Los 10 se vengaron Se vengaron De Axie Y Lo dejan Arrastrándose En el suelo Mareachi Y Wish Viene Wish Viene Wish Los atropella Ojito Los atropelló Pero no derribó a ninguno Derribó a Scar Derribó a Scar Wish derribó a Scar Wish derribó a Scar Viene quien Yahoo Yahoo Tira Escopetazo Lucifer Ojito Wish lo quiere atropellar De nuevo No lo No dejan revir a Scar No dejan revir a Scar No A Scar la va a matar La zona Que mala suerte Wish hizo su trabajo Wish hizo su trabajo Ojito 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 Ha muerto Scar Ha muerto Scar Pendiente de perros A los 10 Los está masacrando la zona No Los están invirtiendo Los 10 Los están invirtiendo A los 10 Con las motovoladoras Ojito Mariachi Mariachi Lo vi Lo vi Lo vi Sanca Lo vi Ojito Ojito Wish lo sigue atropellando Atropellando No Atropelló a 2 Atropelló a 2 Solo que es a Lucifer Perro No puede ser Los masacraron con las motovoladoras Perro Los masacraron Masacraron a los 10 Con las motovoladoras Masacraron a los 10 Con las motovoladoras Lucifer se defiende como puede 14 juguetes en total Lucifer se defiende como puede Salió Lucifer Ojito Ojito Lo quieren atropellar Ojito Son dos Son dos Se baja Mariachi Le tira escopetazo a Lucifer Se defiende Lucifer Tira escopetazo Mariachi pa'l suelo Mariachi pa'l suelo Se baja Wish Viene Wish Viene Wish Ojito Lucifer contra Wish Lucifer contra Wish Escopetazo No atina a Wish Lucifer tiene escopetazo Ojito Lucifer contra Wish Le caen Ojito Matan a Lucifer Matan a Lucifer No, no, no Tiene poca vida No atinen escopetazo No atinen escopetazo Le disparan Luis pa'l suelo Wins pa'l suelo Uúú Llegó Kizna Llegó Kirchner, ha salvado a Wish Llegó Kirchner Y ha salvado a Wish ¡Pero le cae mal! ¡No! ¡Los mató mal! ¡Los mató Madhuayti, loco! ¡Los mató Madhuayti! ¡A los dos! ¡Les salvó la fiesta a Kirchner y a Wish! Acá está Medudosa Bella Madhuayti Está la escuela de Tokio allá Completita, Tokio Esquivel Creo que el otro es quien ¿Quién es el otro? Adolfito Ojito que ahí viene la zona Ojito que ahí viene la zona Ojito que ahí viene la zona Ojito, 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 pendientes Ocho jugadores en total, perritos Kasper está en el medio Kasper está en el medio de las dos escuadras Ahí está Kasper, Tokio va por él Lo quieren sacar, tira el escopetazo a Kasper Le llega a Tokio, le llega a Tokio Escopetazo muerto Mató a Kasper, llega Mads, Mads, no, no, no Mads, 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 Mads de la buena Tiene poca vida, se bajó a dos Mads, se bajó a dos Qué locura de jugar a la de Mads Qué locura de jugar a la de Mads Loco Ojito, solo quedan dos de los de los de los de los de los de Tokio Ojito, Esquivel se bajó a Mads No, no, no Al revés, al revés Solo queda Tokio y Adolfito Tokio y Adolfito Mads mató a Gugiu Y Esquivel Ojito, ojito Ataca a Adolfito Ataca Mads Sube Medusa, sube Medusa Mataron a Adolfito ya Solo queda Tokio Ataca Tokio Ojito que lo mata a ella Ojito que lo mata a ella Solo queda Tokio Tres contra uno Le llegan, mataron a Tokio Sí, la llevaron De nuevo Medusa y Bella Perro Se llevaron otra sala Perro Jaja, gran puta Qué buena, eh Loco Medusa y Bella Qué buen dúo conformaron, eh